Bueno, presentando a José Luis Panea Fernández, él es profesor ayudante doctor de Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla. También ha sido, bueno, es doctor por Humanidades, ¿sí? Humanidades, Arte y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el cual ha sido también profesor de Estética de la Imagen y el Sonido y de los medios audiovisuales, ¿sí? Supongo. Vale. También en el contexto del contrato Margarita Salas ha sido profesor también de Estética de la Modernidad en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en la Universidad de Castilla-La Mancha y también ha sido profesor de Estética en la Universidad de Salamanca. Podría también mencionar numerosas aportaciones en campos y en grupos de investigación, pero principalmente el motivo por el que está aquí y el cual nos va a contar es porque es el principal investigador sobre el Festival de la Canción de Eurovisión en España. Ya José Luis nos va a contar mucho más sobre su historia, sobre su origen, así que no hace falta creo que me dilate mucho más. Así que os dejamos con él. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias a La Madraza, Espacio Quinto Centenario, por acogernos. Muchas gracias también a Fernando Duque por estar hoy aquí con nosotros en esta ocasión en calidad de moderadores y sobre todo quiero expresar mi agradecimiento a Marina Arbaz, que aunque no está hoy aquí con nosotros, con nosotras, luego va a poder visualizar esta charla, puesto que va a quedar en los archivos de YouTube. Tengo que comenzar diciendo que este título, el título de esta conferencia, Eurovisión es política, no es mío, sino de la propia Marina Arbaz. Yo me he acogido lo más estrictamente posible a su encargo y por eso no he querido cambiar absolutamente nada ni añadir ningún otro subtítulo al mismo. Comenzamos esta presentación con esta imagen. Esta imagen es un fotograma del videoclip del cantante Just Klein, el representante de los Países Bajos en Eurovisión este año. En ella aparece él ataviado como una suerte de político, todo hay que decir que como un político muy chistoso. Él interpreta un tema titulado Europapa en neerlandés y es bastante ilustrativo. Creo que esta imagen nos sirve porque nos va a dar un poco la pauta de los temas que vamos a ir tratando en esta cuestión, aunque tengo que decir que obviamente yo procedo del campo de la estética y trabajo fundamentalmente con imágenes. Por ese motivo vamos a ver muchas imágenes en esta presentación. También es una presentación bastante divulgativa porque no estamos en el contexto de un congreso. Y un poco para relajar las posibles expectativas que haya después hacia mi presentación, porque el propio Fernando ha enumerado una serie de méritos y eso a cualquiera le da una vergüenza terrible. Tengo que decir que esta es la primera vez, la primera ocasión en la que soy invitado para dar una conferencia. Así que si voy demasiado rápido, porque normalmente voy, asisto a congresos donde participo como comunicante, todos sabemos que las comunicaciones suelen durar entre 10 a lo sumo 15 minutos. Entonces, igual en esta presentación voy demasiado rápido. Así que, moderadores, por favor, modérenme en la medida de lo posible. También tengo que decir que ha sido bastante complicado llevar a cabo esta investigación. Llevo ya unos años trabajando estos temas y, dada también mi propia formación en Bellas Artes, mi trabajo ahora en el campo de la estética y teoría de las artes, digamos que estos temas no han sido muy bien recibidos en un primer momento. Hoy en día ya es todo lo contrario. Pero estoy bastante feliz de poder estar hoy aquí en este espacio. Voy a organizar mi charla, como digo, de una manera bastante divulgativa y bastante sencilla. Vamos a ver algunos teóricos, pero serán simplemente ciertas citas, ciertas referencias puntuales para guiar un poco el debate. Vamos a comenzar definiendo qué entendemos por Eurovisión. A continuación, obviamente, vamos a definir mínimamente qué entendemos por política. Luego vamos a indagar en torno a los conceptos de lo político y de lo politizado. Y, a continuación, en los siguientes puntos voy a contraponer tres argumentos. El primero, Eurovisión es politizado, pero de una manera positiva. También vamos a ver esta politización de una manera negativa. Y también voy a esgrimir el argumento de que Eurovisión no, Eurovisión no es politizado. A continuación, propondré una alternativa. La conectaré con la situación actual del Festival de la Canción. Propondré una especie de autocrítica y, obviamente, concluiremos. Así que, si estáis preparados, yo también estoy preparado. Bien, ¿qué entendemos por Eurovisión? Nos referimos, fundamentalmente, al concurso de la canción organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, un ente que aglutina a diversas televisiones estatales, televisiones públicas de Europa, pero no solamente Europa, dado que el área de cobertura de esta red abarca también a otras zonas, como Asia Occidental y el norte de África. Por eso, países de estas zonas también han participado en el concurso. Y todo ello ha sido trabajado en uno de los primeros textos sobre este tema, sobre la Unión Europea de Radiodifusión. Y aquí, a continuación, tenéis el mapa, el mapa de la EBU, European Broadcasting Union, o Unión Europea de Radiodifusión, que creo que es bastante ilustrativo al respecto. También tenemos que decir que la Unión Europea de Radiodifusión, como comenta Goran Bolling, otro de los principales investigadores al respecto, retransmite ciertos media events o eventos mediáticos, entre los que podemos incluir no solo al Festival de la Canción, sino también a otros eventos como acontecimientos deportivos, así como funerales de Estado, coronaciones reales, etcétera. Por lo cual, encontramos que hay una conexión con otro tipo de eventos. Tenemos que comentar que el Festival nace, como la mayoría sabéis, en el año 1956 y ha sido celebrado ininterrumpidamente desde entonces y surgió como una manera de experimentar con la creciente tecnología audiovisual y esto a la vez, en una Europa devastada tras las dos guerras mundiales y en plena Guerra Fría, sirvió para reparar estos vínculos. Y ya desde el principio del certamen, como vemos en las votaciones, en la ronda de votaciones del año 1957, asistimos a numerosas metáforas de la interconectividad, de las tecnologías del momento, como por ejemplo en las actuaciones de Margot Hilscher, titulada Telefón, Telefón del año 1957, donde además cantaba en varios idiomas, entre ellos el español. De hecho, es la primera vez que suena el español en Eurovisión y no es por parte de España, sino por Alemania. O también cuando va ataviada aquí como la Miss Jukebox para hablar, para reflexionar en torno a la creciente cultura de consumo y el ámbito del pop. Esta canción se titula Música por dos peniques. En épocas más recientes, asistimos a más metáforas de esta unión, de la movilidad, aunque es bastante paradójico que sea, en este caso, el Reino Unido quien la encarne precisamente en esta actuación del año 2007 o, como he dicho anteriormente, en la actuación de este año del propio Just Klein. ¿Qué entendemos por política? Uy, no habíamos visto las siguientes diapositivas. Tenemos aquí, como digo, la actuación del Reino Unido, Flying the Flag for You, una canción que hacía referencia, como digo, a las comunicaciones, y también la de Just Klein, que la podemos ver en esta imagen, incluyendo cómo podemos comprobar la bandera de la Unión Europea. ¿Qué entendemos por política? Simplemente me remito a una definición de diccionario como aquel conjunto de medidas para organizar la vida en sociedad. Estas medidas, obviamente, requieren de una serie de recursos, principalmente económicos, y una gestión que, a menudo, con frecuencia, es delegada en organismos e instituciones. Esta definición yo creo que es bastante sencilla, bastante evidente, y aunque viene desde arriba, también todos en nuestra vida cotidiana ejercemos nuestras propias micropolíticas con la gestión de las cosas habituales de la casa. Por tanto, con esta definición podemos decir que todo lo que se construye en sociedad, todo lo que a la vez requiere de unos recursos y de un dinero, pues es eminentemente político. Esto, obviamente, no es decir mucho. De hecho, el propio Giorgio Gamben, el filósofo Giorgio Gamben, comenta acerca de que acaso lo político no está ya en el corazón mismo de la vida, remitiendo a su vez, obviamente, a Aristóteles, cuando decía que el hombre es un animal político. Aquí nos interesa especialmente lo político en el ámbito de la televisión, porque la televisión es un medio, es un medio de comunicación, y como medio, pues nos da que pensar que hay unas decisiones y unas gestiones que son realizadas. Y esto, por ejemplo, en el ámbito de los deportes lo vemos claramente, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia. Es decir, vemos que la ciencia está politizada en el momento en el que se financian ciertos programas científicos, mientras que otros no se financian. Entonces, en el deporte lo vemos constantemente, con la recurrencia a determinados fichajes, y esto nos da que pensar acerca de por qué siempre o habitualmente los grandes equipos de fútbol son los que suelen ganar, cuando en muchas ocasiones, todos sabemos, contratan a futbolistas de zonas más desfavorecidas del mundo. También aquí me interesa especialmente otro tema, que es el de la recurrencia a la bandera. Si reparamos en que todos los equipos de fútbol siempre están vinculados a un lugar, a un territorio, pensemos, por ejemplo, en el Granada Fútbol Club o en territorios más generales, como la selección española. Con lo cual, hay ya una conexión entre esta competición y esta pertenencia, esta pertenencia a un lugar, a un territorio, lo cual va tamizado de una constante imnificación, como lo he definido aquí, como un abanderamiento. Y esto me sirve también para introducir el tema que nos propone el científico social Michael Billig, su término, su concepto nacionalismo banal, que hace alusión a la repetición cotidiana, a la repetición habitual en nuestro día a día, de expresiones que tienen que ver con la pertenencia nacional, pero muchas veces sin que reparemos en ello. Obviamente, su estudio lo realiza en Estados Unidos de América, donde obviamente la bandera está mucho más presente que en estas latitudes. Pero él habla de cómo encarnamos la nación o la nacionalidad constantemente en nuestro día a día. El concepto es nacionalismo banal. Como he comentado, hablar de lo político es no decir demasiado realmente. Yo prefiero hablar más bien de lo politizado. Es decir, la instrumentalización, en este caso, de un evento, un evento cultural, un programa de televisión, para tratar de cambiar la imagen que a menudo se tiene de, en este caso, un país, una institución. Esta idea creo que nos sirve para indagar de una manera más certera en todo lo que el Festival de Eurovisión, desde un punto de vista académico, nos puede aportar. Insisto, tengo aquí algunas referencias que hablan de estas cuestiones y se ha escrito mucho acerca de esta instrumentalización, como por ejemplo este artículo enfocado en el songwashing, es decir, el lavado de cara que ha realizado la televisión rusa cuando participaba en el concurso. Pero yo voy a tratar de aportar una mirada lo más amplia y plural posible. Voy a tratar de definir tres grandes argumentos. Eurovisión es politizado, os responderé que sí, pero positivamente. Os responderé también que sí, pero negativamente. Y por último, esgrimiremos el argumento negativo. No, Eurovisión no es un festival politizado. En cuanto al primer argumento, tenemos que decir que sí, pero esta politización es positiva en el momento en el que el festival nace en el año 1956, tan solo cinco años después de la creación de la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que es el primero de los muchos tratados que acabarían dando lugar a la Unión Europea. El festival es fundado por estos mismos países, más Suiza, con lo cual vemos aquí que hay una conexión bastante clara y bastante evidente, solo que en esta ocasión comprobamos que el objetivo podría ser positivo. Es decir, tratar de construir un espacio común y reconstruir todos estos vínculos que anteriormente he comentado. Aunque, por supuesto, también puede implicar una subsunción de las diferencias de aquellas regiones más pequeñas. Es decir, todo este asunto tiene distintos matices. Entonces, también podemos decir que el festival es positivo para realizar ciertas reivindicaciones, como la reivindicación feminista de la comunidad LGTBIQ+, y también es el escaparate para ciertas naciones, como vamos a ir viendo. Todo ello lo podemos ver en la siguiente imagen, en este caso en el Tratado de París, que, como vemos, dio lugar a la FECA en el año 1951. Incluso ciertos momentos de crítica, como fue cuando entró un espontáneo en el festival del año 64 para protestar por el hecho de que dos dictaduras tomaban parte en el concurso, como eran España y Portugal, con esa pancarta que vemos que dice Boycott, Franco y Salazar. También en cuanto a la reivindicación de ciertas minorías étnicas, en este caso la cantante procedente originariamente de Surinam, representando a los Países Bajos, otras minorías, como la etnia Sami, por ejemplo, por parte de Noruega, en este caso entonando un canto crítico para con, y esto es lo que más interesante me parece aquí, un canto crítico para con las propias políticas del país que tuvo efectos políticos. Luego indagaremos más en cuanto a ese tema. O también, como hemos dicho, ver a ciertos países pequeños, no tan conocidos, o que no tienen una presencia muy destacada a nivel internacional, a nivel cultural, como Letonia, o ese país que parece que solo existe cuando es Eurovisión, como es San Marino. También, como he dicho, las reivindicaciones de estas minorías étnicas, como la bandera aborigen por parte de Australia, y todo esto resulta bastante interesante, porque nos da que pensar acerca de cómo ciertos países alcanzan una gran visibilidad, mientras que otras grandes potencias, como el Reino Unido o Alemania, a menudo figuran en el final del marcador. Esto nos da que pensar acerca de esta inversión de roles que solo tiene lugar en el Festival de Eurovisión. También el Festival es reflejo del estado de cosas del mundo, por supuesto, de las guerras que tienen lugar en esta ocasión, cuando tuvieron lugar las guerras yugoslavas, justamente ese mismo año, el año en el que se independizan Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia, participan en el concurso de la canción con temas bastante críticos al respecto, y en el caso de la participación de Bosnia y Herzegovina, es interesante pensar cómo, de manera explícita, en su canción había un mensaje de denuncia, que podemos entender, obviamente, de una manera positiva. También es bastante pertinente pensar cómo la bandera comienza a ser mostrada en este tipo de foros, y también los marcadores de Eurovisión nos van contando, de algún modo, cómo se van transformando estas maneras de vernos, obviamente. Y a lo largo de los años 90, es interesante también comprobar, para quien haya visto el Festival, cómo las postales, que son unos clips introductorios entre actuación y actuación, son empleadas para este tipo de mensajes, que yo creo que aquí, en este caso, es muy evidente, no hace falta que indague mucho más. También tenemos que pensar cómo, recientemente, frente a la crisis de refugiados, algunos cantantes, Salvador Sobral, por ejemplo, conocidísimo aquí en nuestro país, representante de Portugal en 2017, muestra este mensaje en una de las ruedas de prensa, estando a punto de ser descalificado. Menos mal, porque ganó aquel año. O, por ejemplo, Madame Messieurs, el grupo francés del año 2018, que llevó al festival una canción también relacionada con esta historia, la historia de los refugiados. En cuanto al tema de los feminismos, creo que es fundamental retrotraernos a los inicios mismos del concurso. Yo aquí no os quiero hablar de las típicas presentaciones que todos conocemos, sino también hacer historia, porque es una parte que me interesa especialmente en cuanto a los Eurovision Studies. En este caso, vemos cómo la cantante, Birgit Bruel, por parte de Dinamarca, en 1965, interpreta un tema, y los movimientos feministas están teniendo lugar en ese momento, principalmente en los Estados Unidos. Solo dos años antes se publica La Mística de la Feminidad, de Betty Friedan, por ejemplo, y esta letra, la letra de esta canción, me resulta realmente ilustrativa. Por tu culpa llevo faldas con vuelo. Por tu culpa soy femenina, delicada y coqueta. Por tu culpa yo cada vez soy conquistada, porque tu sueño es dominarme, debilitarme, conducirme, mientras me resisto con valentía. Estoy cansada de mi feminidad, que te hace tan ancho de hombros. Yo no creo en el hombre por ser hombre, sino en el hombre por ser humano. Numerosas reivindicaciones que atañen en este caso al colectivo LGTBIQ+, las encontramos posteriormente con el primer cantante abiertamente homosexual en el concurso, Paul Oscar, con su tema Minginstidans por Islandia, ya muy posteriormente, fijaos, en el año 1997, o la reivindicación del matrimonio igualitario en Finlandia, que llevó a cabo la cantante Krista Siegfrieds en el año 2013. Esta imagen también es bastante conocida, pero es una imagen que sería prohibida en Rusia debido a sus leyes, así popularmente conocidas como antipropaganda homosexual. En este caso, en 2015, con el personaje de Tom Nedweer, Conchita Burst, junto a la delegación rusa, y también tenemos otros más ejemplos de esta politización positiva, que me imagino que ya muchos y muchas conocemos, incluso tendrán su impacto en el contexto de la ONU. Voy a pasar a esa politización negativa, que ya más o menos he ido introduciendo anteriormente, me refiero a aquellas instrumentalizaciones que pretenden blanquear determinados eventos, determinadas cuestiones de los países que participan en el festival para hacerlos más abiertos, para darles un lavado de cara, mostrar una imagen más turística y, por lo tanto, visitable de los mismos, o también tratando de mostrar su adherencia a las luchas, como veremos las luchas feministas en este punto. También veremos las visitas de ciertos políticos al propio Festival de la Canción, lo cual quizás no es tan conocido, pero es, sin duda, altamente significativo. En cuanto a este punto, tenemos que irnos al año 1969, pero no muy lejos. Nos quedamos aquí, en España, en el Teatro Real. El concurso, como digo, se celebra en plena dictadura. El estado de excepción, tan solo días antes, a causa de las revueltas estudiantiles, había sido derogado. Entonces, el clima era bastante convulso y vemos como, de una manera bastante subliminal, de algún modo, las imágenes del régimen, en la propia identidad visual del concurso, en la propia escenografía, estaba siendo bastante clara. O, por ejemplo, y ya en años posteriores, la comparecencia, en un momento en el que no hacía falta, en absoluto, del propio Víctor Yushchenko, entonces presidente de Ucrania, para darle un trofeo a la ganadora. O el propio Putin, que también, durante mucho tiempo, será declarado eurofan. Ya, obviamente, no lo creo. Y lo veremos comparecer en el propio concurso de la canción, aunque entre bastidores. Y, como vemos aquí, saludando a la delegación de otra de las grandes potencias con las que Rusia mejor se lleva, como es Azerbaiyán. Y ahí nos vamos, al Festival de Bakú del año 2012, que se construyó de cero. El festival a menudo se celebra en recintos ya existentes, pero en esta ocasión se celebró en un recinto creado, exprofeso para la ocasión, y provocó la demolición de un barrio entero del centro de Bakú. Y hay personas, bastantes personas, que tuvieron que ser movidas de sus casas a causa del propio festival. Por lo tanto, como aparece aquí, fueron víctimas de Eurovisión. También tenemos que pensar en luchas, en principio, que podríamos pensar bastante loables. De nuevo, la lucha feminista está ligada al movimiento Me Too por parte de Neta, defensora de los colores de Israel en el año 2019-18. Y en este sentido, tenemos que comprobar cómo estas luchas son captadas por alguien que, bueno, me imagino que todos conocéis. Y nos da que pensar hasta qué punto esta reivindicación tenía sentido posteriormente, porque es inevitable. vamos a hablar un poquito más sobre la participación de este estado en el festival de Eurovisión. En cuanto a este tema, no lo digo yo, hay numerosas investigaciones al respecto, en concreto, en el caso de la participación de esta cantante en el festival. Es decir, está teniendo, está adquiriendo un gran interés. Y esta imagen, que está un poco pixelada, pero es la única que de momento encontramos en la que aparece ni más ni menos que Víctor Orban, también conocido por todos y todas, presidente de Hungría, junto al cantante Joshi Papay de Etnia Gitana, que además llevó al festival de Eurovisión una canción que hablaba de esa cuestión. Yo creo que esta imagen es bastante paradójica al respecto. En cuanto a esta politización negativa, Catherine Baker o Gadger, que son dos de los principales investigadores al respecto, hablan de un tema que me imagino que muchos y muchas aquí conocen, que es el de la presencia de las banderas en el festival. Pero no solo dentro del público, sino también, en algunos casos, y vamos a ver aquí en el caso de 2009, plena recesión económica. Es interesante aquí comprobar cómo la bandera está presente en la propia escenografía de las canciones. Ni qué decir, tiene que estas dos imágenes se celebraron en el festival que tuvo lugar en Moscú, en Rusia. Con lo cual, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de la alta significación que tienen estos espartanos o estos gladiadores con las enormes banderas de Ucrania en suelo ruso. O referencias, obviamente, mucho más chauvinistas en la actualidad, como no, por parte de Francia. y en las votaciones. El tema de las votaciones nos queda bastante claro. Este es siempre uno de los momentos, además, en algunos casos, de los más seguidos del concurso. Toda la parafernalia que encontramos detrás de ella, cómo aparecen los nombres de los países, obviamente, en la actualidad, siempre en inglés, y junto a sus banderas. El diseño, también, para hacerlo, a veces, menos coyuntural, porque en las votaciones siempre es en el lugar numerosas, yo diría, euro-divisiones, se utilizan, pues, un diseño gráfico bastante, bastante, podríamos decir, que cuqui, bonito, que nos da que pensar acerca de la relación entre las banderas, el sentimiento nacional, el amor, y siempre los corazoncitos, en este sentido, pegan bastante, bastante bien. Y ahora, voy a centrarme en la no-politización del certamen. Yo me quiero preguntar aquí si realmente, vale, todos sabemos que tiene unas grandes audiencias, pero, en el fondo, cambia algo en la política, cambia las vidas de las personas, implica de verdad cambios políticos. ¿Por qué? Porque es que, ante todo, es un concurso musical, es un concurso de canciones y, más recientemente, de escenografías. en las que las delegaciones luchan por dar lo mejor de sí mismas ante los ojos del mundo, ya desde los primeros inicios del concurso. Entonces, esto me da que pensar bastante acerca también de este aspecto positivo, no tan politizado, podríamos decir, aunque obviamente requiere de una serie de gestión, requiere a gente trabajando, requiere a emplear personas, obviamente, y por lo tanto hay una política detrás, pero lo que vemos aquí es que esa política no es el fin, sino que simplemente es el medio para el fin, es decir, el medio para que tenga lugar, se represente un espectáculo de alto nivel, de alto nivel audiovisual, como el que conocemos actualmente. Yo creo que debe quedar clara esa diferencia al respecto y esto lo podemos comprobar en las escenografías actuales que seguramente conozcamos. Entonces, esto es lo que comentaba aquí en esta sección. También quiero añadir una cuestión que me parece bastante interesante y es el hecho de que en ciertos momentos hay éxitos en el festival que logran unir a un público muy mayoritario. Pensemos en grandes éxitos de la canción desde los inicios, en el Blue Di Pinto Di Blue o mejor conocido como Volare de Domenico Moduño, más recientemente Lorín con su éxito Euphoria y recientemente con Tattoo y bueno, y ese grupo sueco que todos conocéis y que me niego a colocar en mi PowerPoint. Entonces, aquí tenemos que pensar en grandes éxitos como Save Your Kisses For Me, The Brotherhood of Men que será todo un récord de ventas en el año 1976 y también hay que pensar en otra cuestión y es el hecho de que muchos de estas delegaciones se votan entre ellas en ciertos momentos es decir, probablemente conezcamos todo el conflicto que hay entre Chipre, Turquía y por supuesto también Grecia puesto que Grecia y Chipre en este sentido son estados hermanos y es interesante también comprobar cómo la política se deja a un lado en los momentos como aquí en el año 2002 y 2004 cuando se votan por primera vez ¿no? Entonces, esto yo creo que es bastante interesante incluso muchos de los países de la antigua Unión de la antigua Yugoslavia que a menudo se llevan bastante mal también en Eurovisión olvidan esas diferencias por otro lado también tenemos que recurrir a un ejemplo que yo creo que es bastante interesante en pleno conflicto con la ira en Irlanda en ese momento en el año 1970 gana una canción de amor de corte podríamos decir bucólico con esta cantante que se llama Dana que no es Dana Internacional sino A secas Dana y esta canción que también será un gran éxito en aquel momento de algún modo ayudará a la población aunque sea momentáneamente a aparcar los problemas obviamente estos siguen estando ahí son evidentes son claros el arte no cambia las cosas sino que las cambian los políticos y la sociedad pero de algún modo puede apaciguar a las poblaciones en algún momento yo aquí para intentar conciliar todas estas posturas y ahora aquí como veis utilizo por primera vez el negro en esta presentación voy a proponer una posible alternativa y es la de retirar el color de las banderas y retirar realmente las banderas y toda la espectacularidad que hay detrás ¿por qué? porque si nos quejamos de que Eurovisión es político eliminémosla pero hay que eliminar también habría que ir un paso más allá habría que eliminar también lo de la ronda de puntuaciones en la que se dice United Kingdom 12 points lego yo minidus point es decir habría que eliminar todo ello y la verdad es que me da bastante alegría pensar que eso en algún momento ocurrió en el certamen en Hilversum 1958 en el marcador ya aquí no hay rastro alguno ni de bandera ni del país aparecen simplemente los nombres de las canciones tal vez este sea el festival que podríamos proponer para evitar todos estos dilemas políticos que hay detrás del mismo modo como insisto olvidémonos para siempre de Le Roya Menis dos points como podemos comprobar en esta ocasión aquí la verdad es que el ejemplo lo he puesto a propósito porque Blue es un grupo muy conocido y podemos decir Blue 12 points y la verdad es que solucionaríamos muchos problemas también en cuanto al público fijaos en el público de los inicios del certamen fijaos en este público no tiene absolutamente nada que ver con el público actual ¿verdad? vemos como no hay ninguna bandera quizás es este el festival al que podríamos caminar aquí ya tenemos alguna otra de fondo que si Noruega que si Chipre pero bueno quizás tal vez ese sería el objetivo al respecto aquí en este punto quisiera quisiera sin embargo como veis estoy tratando de ver el problema desde perspectivas muy diferentes tratar de contraponerlas es decir no estoy tratando de mostraros ni mi opinión ni adoctrinaros ni mucho menos pero he dado con un concepto que expresan Kiriakidu y tal en este artículo que veis al final en el International Journal of Cultural Studies que habla sobre el nacionalismo yo he traducido como nacionalismo lúdico playful nationalismo ¿por qué? porque en el festival también hay mucha ironía detrás de la pertenencia nacional hay un juego constante con ello yo que en mi caso he estado en el festival un año he podido comprobarlo con mi propio cuerpo y es interesante aquí ver como muchos eurofans no llevan la bandera de su propio país llevan la bandera del país de la canción que les gusta seamos españoles y llevemos encima la de Finlandia yo eso lo he visto entonces esa desidentificación que por ejemplo no ocurre con el fútbol o con cualquier otro evento a mi me interesa bastante incluso diría me llena de felicidad me parece que hay un juego bastante interesante con la nación con la nacionalidad con quienes somos con quienes nos representamos y otra cosa que tengo que decir a pesar de todo el hate que pueda haber etcétera en el festival de Eurovisión hasta la fecha esperemos que que siga siendo así a pesar de lo que va a ocurrir esta noche tenemos que pensar que hasta ahora no hay hooligans no ha habido ningún tipo de altercado físico entre los eurofans o reyertas al respecto entonces yo creo que esto es interesante tenerlo en cuenta como hay toda una performance de la nación de la nacionalidad que hace le retira de algún modo esa significación tan fuerte que en ocasiones tiene o conflictiva incluso que en ocasiones tiene la idea de nación y por supuesto siempre de una manera pacífica que yo creo que es lo más interesante al respecto a mí me gustaría saber cómo voy de tiempo porque tengo mucho material preparado y lo digo para poder resumir o no el caso de los dos casos de estudio que voy a tratar muy brevemente y tenemos que estar 20 más vale pues entonces voy a perdonadme moderadores voy a resumir un poquito perdonad que os bombardee con imágenes porque obviamente quiero llegar al final de la presentación y también lo que quiero es no monopolizar esta presentación que es muy general si alguien quiere indagar sobre la presencia obviamente de Israel en el festival hay mucho publicado al respecto y yo tengo también bastante material no quiero monopolizarlo pero hay que comentarlo problemas ¿qué problemas nos encontramos aquí al respecto? pues cuando obviamente lo político opaca totalmente el aspecto estético del propio del propio festival y esto ocurre cuando el concurso se celebra en determinados países en determinados países que están en guerra o con la participación de determinados estados que en ese momento también se hallan en conflictos aquí tenemos que decir y es preciso hacer historia que la propia participación de la televisión de este estado participa en el en el concurso fue motivada a causa de la masacre de Múnich que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de la ciudad alemana por parte del grupo terrorista Septiembre Negro donde 11 miembros del equipo israelí fueron asesinados pocos meses después Israel debuta en el festival y a lo largo de todo el concurso vemos numerosas incluso a veces muy evidentes referencias a la nación la identidad a la tierra prometida insisto quiero ver el problema desde múltiples perspectivas incluso esta candidatura me generaba demasiados conflictos como la de la cantante Noah y Mira Abad cantante Noah que seguramente sea conocida es bastante conocida aquí en España ella es israelí de origen y mira Abad que es quien está con ella en esta imagen es palestina de la minoría católica y además hija de un palestino y búlgara esta actuación la verdad es que a mí me generó bastantes dudas porque uno puede llegar a pensar que esto fue una estrategia por parte de dicho estado para blanquear su imagen y no fue para nada así esto lo podemos comprobar en el comunicado que no voy a leer por falta de tiempo está disponible en la web de Eurovision Spain es muy recomendable que lo leyáis porque en este caso tanto Noah como Mira Abad nombran que parece que hoy en determinadas instituciones parece que está prohibido nombrar Gaza ellas nombran explícitamente la franja de Gaza y en la actualidad siguen participantes siguen actuando juntas y las vemos aquí con el pañuelo palestino también creo que es interesante aquí comprobar cómo se posiciona enfrente al conflicto es decir hay también una masa crítica que no quiere para nada a Netanyahu pero insisto es un tema muy amplio y simplemente para contextualizar el tema de la actualidad diré que el principal sponsor una de las de los el principal patrocinador del concurso es Morocanoi una empresa israelí yo creo que con eso queda bastante claro y con eso respondo de una manera muy evidente acerca de por qué la televisión pública de este estado concursa en el mismo de hecho todos sabemos que ha habido muchas protestas las está habiendo en la actualidad esta noche que es la segunda semifinal en la final del sábado la veremos desde dentro y esto es lo interesante desde dentro del festival vienen estas críticas desde los propios artistas algo insólito en el festival se han en este sentido se han posicionado incluso uno de ellos como el propio Eric Saade que es fue invitado a la semifinal simplemente para para cantar como invitado llevó el pañuelo palestino es decir esto creo que es bastante una manera de mostrar o de representar también a la propia población otro punto que ya me genera aquí mayor como decirlo mayor conflicto es el de que la bandera de palestina ha sido prohibida del festival esto no ha sido así porque otras banderas como hemos visto anteriormente la bandera sami la bandera del pueblo gitano la bandera de muchos otros territorios o etnias forma parte del concurso y sin embargo está prohibida esto no fue así en el pasado ya estamos llegando al final de la presentación el caso de Ucrania es también por todos conocidos yo creo que si alguno alguna vio el festival del año 2022 generó un gran debate en torno a la victoria de Ucrania una canción que si fue votada masivamente pero realmente no fue una canción que haya tenido un éxito importante o que realmente la vida cotidiana haya gustado simplemente fue votada y todo ello nos da que pensar acerca de que es más importante reclamar la presencia de un país que está siendo asediado en un espacio de enunciación como este o simplemente votar a la canción que más nos gusta pensado en las emociones que sentisteis en esa gala final a mi me generó un gran debate moral al respecto no sabía realmente que pensar si la legítima ganadora era el Reino Unido que quedó en segunda posición aunque sé que a muchos dirán que preferían a Chanel o Ucrania y es importante aquí también pensar y esto es muy insólito en la historia del concurso como otras delegaciones otras televisiones estatales portan también la bandera de Ucrania en apoyo en apoyo también en el año 2023 dos actuaciones de zonas de algún modo próximas a Ucrania o al menos a nivel étnico dado que son zonas zonas eslavas sobre ese tema precisamente he podido escribir hace relativamente poco llevaron al festival canciones en apoyo a Ucrania en su tema en su temática y tenemos que recordar en este sentido el ideario de la Unión Europea de Radiodifusión que podéis encontrar en la web de una manera bastante fácil que tiene que ver como digo con desarrollar la diversidad cultural y reforzar la identidad de las gentes de los grupos las comunidades yo creo que evidentemente esto en la actualidad y muy a nuestro pesar no está ocurriendo o al menos no están haciendo que todos se unan y ya para finalizar simplemente yo quisiera poner dos casos de estudio como ejemplo creo que es interesante aquí pensar en esta unidad con autocrítica o para decirlo de una manera más coloquial que lo petardo no nos quite lo político que lo he sacado de un artículo de Brigitte Basalo y aquí vemos como una de las actuaciones de Italia del año 1990 triunfó en aquel año y era una canción que si os fijáis en el título es interesante porque se llama Insieme 1992 juntos 1992 que hacía alusión de una manera obvia al tratado de Maastricht la canción era simplemente una canción que hablaba de unión y de diversidad pero no decía mucho más era simplemente celebratoria muy bien interpretada pero no iba no iba mucho más allá ganó el concurso en un momento fundamental en la historia del mismo y yo quiero contraponer aquí la historia de mi amiga Merece Trohan representante de Noruega en el año 1992 digo amiga porque he podido contactar con ella con el tema Visiones que quedó pues como siempre ocurre con la delegación noruega del festival con los colores de la televisión noruega quedó en una de las últimas posiciones pero aquí lo interesante es que esgrimió un mensaje bastante crítico aunque su performance os recomiendo que la miréis porque es posmoderna en todos los sentidos dice lo siguiente solo recogemos lo que sembramos que hemos entendido del tiempo pasado un siglo está terminando una nueva era llama a la puerta el progreso nos ha servido para extraviarnos el fuego del pasado contiene las brasas ardientes la naturaleza está herida los valores están en juego ahora nos damos cuenta de los errores del ayer y todo ello con una interpretación bastante como he dicho posmoderna os invito que tratéis de contraponer ambas ambas propuestas y además como veis en las imágenes ahora ¿habéis visto la letra? sí no la habéis visto ¿no? sí la habéis visto vale pues entonces lo que quiero es que contrapongamos la imagen porque ya os he dicho que yo vengo de Bellas Artes y trabajo constantemente con imágenes creo que es interesante aquí comprobar la similitud entre algunos de estos momentos bien y en cuanto ya para las conclusiones espero que mis queridos moderadores no me maten simplemente diría que sobre todo reforzar la idea de que Eurovisión es un concurso de carácter público y precisamente por ello quizás todos y todas debamos realizar un agenciamiento crítico del mismo y contribuir a a la creación en este sentido de contra imaginarios y de dado que lo pagamos todos y todas más Moroccanoil todos lo sabemos entre otros sponsor creo que es interesante que debatamos en torno en torno a ello es decir el boicot insisto no me voy a posicionar creo que podemos pensar en un boicot yendo a las sedes donde hay que ir a boicotearlo en caso de que queramos boicotearlo pero también se puede hacer desde dentro es decir hay muchas opciones más que nada porque insisto es nuestro y es nuestra y también incluso cuestionando pues cómo se financia obviamente cómo se lleva a cabo el propio el propio concurso y ya pues finalizo obviamente con el cantante con el que he empezado con el propio Just Klein que en este en este videoclip el videoclip de su tema dedicado a la integración de la Unión Europea nos da que pensar al respecto y es que y esta ya os la prometo es la última diapositiva contexto que voy a que voy a poner al menos por una noche a través del espectáculo Eurovisión nos permite lanzar una pregunta en torno a quiénes somos y cómo queremos ser representados en el marco siempre controvertido del siempre controvertido concepto de Europa os voy a poner ya la imagen y leo la última parte para no seguir agobiando a vuestra a vuestra visión un concepto imperfecto el concepto de Europa lleno de contradicciones pero que en el fondo es nuestra casa una casa que es preciso cuidar recordarnos que no nos queda tan lejos esa Europa devastada por las llamas que nuestro vecino está en llamas y que fue esta necesidad de cuidarnos lo que dio origen a dicho proyecto muchas gracias hola sí bueno muchísimas gracias José Luis por tu dedicación a esta increíble presentación son las ocho y media son las ocho y media justo justo sí 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 al final ha sido una ardua tarea imagino también hacer una recopilación de todos los años hacer tal recopilación implica una capacidad de síntesis brutal solo con un año podrías ya tener millones de temas que abarcar y con eso quería iniciar un poco también queríamos hacer una ronda de de preguntas de debates si el público quiere participar solo tiene que levantar la mano y preguntar y por ahí estoy viendo alguna sí vale vale sí pero vamos a sentarnos exacto primero vamos a sentarnos que por ahí hay otro micro ¿no? y eso vale y este lo voy a guardar así que las luces por favor ¿se escucha? sí le llevas tú el micrófono pero el micrófono ¿quién se lo lleva? sí ahora y decimos que lo que estaba comentando bueno también me puedo lo que lo que estaba lo que estaba comentando era bueno por la capacidad de síntesis y todo con relación al festival de la canción de visión y que un año puede dar para muchísimos temas aparte por no entrar en otros temas como las preselecciones nacionales como los casos curiosos que el Big Five por ejemplo la falta de transparencia que puede haber etcétera etcétera por hilar no sé si quieres comentar algo antes de iniciar una ronda de preguntillas estamos aquí con tanta microfonía a mí sobre todo cuando a modo también de conclusión aportar a lo que a lo que tú has dicho al final José Luis desverdad al final hay muchas veces sobre todo en círculos de redes sociales que se está moviendo sobre todo voy a especificar el caso concreto de Israel y Palestina hay mucha gente que en este caso está haciendo alusión al boicot como forma de pues eso vamos a decir de apoyar al pueblo palestino en este caso que está sucediendo y es verdad que aquí se juntan varias cosas primero de todo realmente yo considero que hay una gran masa de gente que sigue el festival y que realmente está haciendo bastante crítica con lo que está sucediendo o sea al final también creo que hay mucha gente que es verdad que lo que ha dicho José Luis del petardeo o sea en cuanto a hay mucha gente que o sea los que solemos seguir el festival y los que solemos estar al tanto de todo nos gusta obviamente la espectacularidad todo lo que tiene que conlleva el tema de las puestas en escena todo lo que conlleva toda esa parte que más audiovisual más espectacular del festival pero es verdad que hay o sea hay una conciencia crítica que conflictos como este se está despertando también es un poco la naturaleza por la que viene esta conferencia y considero que bueno ahora veremos las aportaciones si tenéis algo que comentarnos pero considero que está avivándose un debate en torno al festival que vamos ya está vamos esta misma esta misma tarde ya ya ha comentado José Luis que son cosas que están pasando de un día para otro y al final o sea es verdad que mucha gente hay sobre todo también la pena por así decirlo viene por como la organización es poco transparente con lo que dice y a la vez es en cierta manera redundante no está aportando nada con o está repitiéndose o está diciendo cosas que son ambiguas porque igual que José Luis puede haber especificado o bueno ya ha enseñado ejemplos de las votaciones de cómo no están plasmadas las canciones sino los países al final estamos hablando de política entonces es una pena ver la normativa de Eurovisión del festival y ver que abanderan uno de los puntos principales es Eurovisión es un evento apolítico entonces realmente ahí es o sea podían decir pues aceptamos diversidad de opiniones aceptamos no sé podemos abrir esa esa terminología pero realmente a mí o sea como como seguidor me enfada me enfada y porque es verdad o sea al final tú estás hablando en el momento en el que estás hablando de países y sobre todo que es una creencia que mucha gente o sea la sociedad en general los típicos clichés o las típicas frases dichas de es que se votan entre ellos es que Eurovisión está comprado Eurovisión los países se votan entre ellos mismos en cierta medida sucede pero también por esa afinidad social y afinidad geográfica de que a lo mejor tú estás más afín a la música que puede ser proveniente de Italia o de Portugal de una zona geográfica compartida antes que la de Islambia o a lo mejor esa diferencia es la que te llama la atención y te decide votar porque otro de los puntos que a mí me parece melones a abrir es el tema de la votación en cuanto el acto de coger el teléfono poner el numerito y gastarte en España son como mínimo un euro diez céntimos en un voto yo no sé si alguno de vosotros aquí ha votado alguna vez en Eurovisión o sea mucha gente es un evento muy seguido pero realmente la organización en sí no da pistas no da información exacta de en tal país han votado tales personas y de esas tales personas han votado a X países realmente hay pues esas sospechas en cierta medida yo creo que se la ganan también hay casos de votaciones que no se saben dónde están los papeles o sea y no estamos hablando de 1960 2013 es un año en el que no se sabe realmente los resultados un poco divididos entonces realmente es una cosa que a nivel personal y a la vez pues colectivo organizándose y tal es una cosa que yo creo que está empezando a resurgir esa conciencia crítica y por eso es pertinente tener espacios así en el que poder pues José Luis como gran banderado de la investigación Eurovisión España nos ha podido plasmar porque yo creo que el contenido que nos ha ofrecido en tan poco tiempo es increíble y al igual que podemos escuchar opiniones de gente a lo mejor no tan cercana o gente que está llegando a esto como vosotros así que ya había una mano ahí ¿no? ahí estamos pues ¿le llevas el micrófono? sí ole Abel me estoy quedando ahora bien sí perfecto pues ya agradecerte por tu presentación que ha sido muy interesante muy rica de informaciones ¿no? presentarme un poco yo soy Lara formo parte de la asamblea de estudiantes por Palestina y justamente por eso no vincular un poco con la situación actual y como se organiza un poco el movimiento estudiantil aquí en Granada decir que hay actualmente una acampada en el paseo universitario cerca de la facultad de ciencia ¿no? y que eso que hay varios colectivos estudiantiles que se movilizan para para eso ¿no? seguir luchando contra el Estado de Israel que genocina que mata gente miles de gente cada día bueno cada día pero hasta ahora tenemos como creo 34.000 de personas muertas en Gaza y más de 78.000 personas heridas y por eso también la Asamblea de Estudiantes por Palestina organiza una digamos una contra Eurovisión ¿no? este sábado mismo en el entresuelo y pues les invito obviamente a venir a acudir a ese evento que me parece bastante importante pues eso boicotear a Eurovisión bueno esa es mi posición obviamente pero creo que no sé lo de las alternativas desde Eurovisión o sea dentro del programa no me parece muy viable considerando que seguimos dándoles una visibilidad ¿no? y eso que bueno espero que estaréis numerosos este sábado a las 9 al entresuelo muchas gracias muchas gracias por por tu aportación respondo yo perdón a los compañeros un momentito me me parece muy necesaria a las voces que se proclamen ahora mismo y que se que muestren la realidad de las manifestaciones y y demás y creo que una forma el boicote es una forma totalmente legítima de de manifestarse y demás y también creo que es necesario expresarse de esta forma y desde estos espacios desde dentro para que no solo se quede fuera en las calles y que lleguemos todos a una masa crítica y a una masa de personas conscientes y de y respuestas de hecho ya ha pasado ya han pasado cosas el martes fue la semifinal y los y hay propios artistas que han sido censurados por por mostrar letras que no se iban a conocer de ninguna otra forma más que por el mero hecho de que se haya hecho viral entonces el el punto que me gustaría transmitir es que se necesita también que artistas que los que todo el espacio que todo el espacio posible se se proclamen y digan su su verdad entonces pues ya está espero a verte y si mis compañeros quieren aportar algo muchas gracias por por tu comentario yo creo que no hay ninguna perspectiva mejor que otra o sea cada uno lucha desde desde su posición desde su lugar desde desde su propio cuerpo y bueno muchas gracias por la invitación y decir también que estos muertos no son sólo en Gaza sino que también están muriendo muchos en en Cisjordania en otras zonas aparte de todos los heridos y el drama nacional yo aquí por si no ha quedado del todo claro mi condena es rotunda ante lo que considero que es como todos me imagino decís todos o la inmensa mayoría de personas dicen es un genocidio totalmente yo también quiero corroborar y por parte creo que por Fernando que condenamos el genocidio del Estado de Israel ¿Alguien tiene más preguntas? Podemos dar por concluida esta ¿Solió? Ha salido una manilla Nada pues muchísimas gracias ha sido súper interesante yo no vivo en España desde hace veintitantos años vengo vengo mucho pero no he seguido esta evolución del 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 concurso ¿no? entonces me gustaría tengo amigos más o menos de vuestra edad que son súper fans organizan visionados ojalá algunos hagan este año también más alternativos como vosotros entonces ¿de dónde viene? ¿cuándo empieza realmente a primero? bueno no quiero que me cuente esto la historia pero veis como un fraccionamiento entre la sociedad española por ejemplo de quiénes son los súper fans y quiénes realmente ven Eurovisión como algo que puede estar politizado no politizado porque para mí si te digo la verdad es que me da igual y yo creo que a la gente de mi edad nos acordamos de algunos momentos especiales de cuando en el periódico nos daban las cositas para votar pero ha cambiado tantísimo que yo no sé realmente a quién va dirigido o sea si el impacto que tiene o que puede tener desde la política va más dirigido a gente pues de una franja de edad y luego qué pasa con los otros que son más jovencitos como veis la demografía sobre todo en España ante el festival de Eurovisión quién es a quién va dirigido realmente muchas gracias por tu aportación porque es un tema que no he tratado aquí pero que creo que tiene mucho interés porque es un debate que está teniendo lugar en cuanto a qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar en el festival al tradicionalmente se ha entendido como un evento un concurso de carácter familiar todos recordamos y hemos visto Cuéntame cómo pasó cómo ven el triunfo de Masiel en el festival pero en los últimos años sí que estamos asistiendo a presentaciones a actuaciones que quizás verlas en familia varias generaciones sería algo complicado por cuestiones que tienen que ver con la sexualización de los cuerpos y etcétera entonces el tema de lo generacional es un gran es un gran conflicto también depende muchísimo del país en cuestión porque yo que he estado fui un año solo al festival pero pude verlo en Suecia en los países nórdicos en general en Islandia aparte de que lo ve todo el mundo lo ven todas las familias es algo intergeneracional y sin embargo en otros ámbitos como aquí en España no es tanto así yo creo que hay una brecha importante de eurofans ya mayores y además muchos de vosotros estáis ligados a estos entes a estos clubes de fans yo creo que ha habido algunos momentos en concreto en los que ha habido un revival podríamos decir el primero fue el de bueno el primero uno de los más llamativos porque básicamente reventó todos los índices de audiencia fue con Operación Triunfo y Rosa de España estamos en su tierra y claro yo vengo de ahí por ejemplo y muchos venimos de ahí yo soy de esa generación nacido en el 90 entonces luego ha habido otros momentos de decadencia importante y ahora con el Benidorm Fest pues gente tan joven como mis moderadores pues está añadiendo al carro entonces yo creo que el debate que hay ahí es muy muy interesante pero por ejemplo hablándolo con mis padres el martes viendo la semifinal ellos yo no estaba con ellos pero están están espantados o sea les parece horrible horroroso mi madre no puede ver a la zorra por ejemplo entonces claro ahí hay un choque bueno no sé podríamos hacer que el festival fuera algo más blanco más en el que no hubiera tanto partido por algunas cuestiones en que ciertas cuestiones no fueran tan evidentes no lo sé bueno ahí es una es una cuestión no sé si te he respondido a la pregunta pero bueno el debate generacional es importante y a mí como alguien que ya tiene 33 años me hace mucha ilusión ver a los jovencitos verlo gracias sobre todo al revival de este Benidorm Fest si sobre todo a lo mejor puedo añadir también más sobre el contexto de los años 60 70 puesto que investigo sobre ello mi investigación se basa en prensa musical pero más o menos pues también el inicio del festival de Benidorm el primero que no tenía una relación directa con Eurovisión permitió que las instituciones franquistas todo el conglomerado de Franco a nivel cultural se interesase por este tipo de festivales y lo considerase como una extensión de esloganes tales como Spain is different o sea los veían como un buen portal igual que como ha dicho mi compañero José Luis para mostrar la identidad nacional y mostrar pues que España en concreto podía participar en un país o sea en un concurso a nivel internacional y poder competirlo entonces es verdad hay ciertos programas destinados a Eurovisión como puede ser Pasaporte a Berlín el cual se realizó en el año 70 y 74 Pasaporte a Berlín a Dublín 71 71 que ganó Karina y ahí si tú ves la parrilla de salida de los artistas que estaba Conchita Piquer estaba Nino Bravo o sea estaban todos Rocio Jurado o sea ahora mejor ahora mismo solo trasladas al plano actual con el Medidor Fest y es imposible encontrar artistas de tal calibre participando por querer ir a Eurovisión o sea eso también ahí entramos en cuestiones a lo mejor ya claro ahí hay capas puesto aquí la preselección claro hay gente hay artistas que no buscan representar a España en Eurovisión porque eso conllevaría ya no solo presentar su música a sus canciones sino representar a España y eso también el debate que se ha generado con Zorra ha sido a partir de eso de cómo nos va a representar esto porque a lo mejor la canción aparte como la competidora más del Medidor Fest pues dices bueno una canción simpática y ahí se queda en cambio ya cuando representa a una colectividad ahí se juntan otras cuestiones y es verdad que eso sobre todo el tema en España en concreto con el pasaporto a nivel de prensa fue muy celebrado y sobre todo a nivel de fans pues la llegada de internet la llegada de páginas en las que poder poder conectar puesto que al final o sea España es muy grande España es muy grande y al final la gente como sobre todo pues gente que está en club de fans como GAE que es como una organización oficial de club de fans en Europa que tiene delegaciones en cada país la mayoría de gente que encuentras en esos clubes de fans rondan los 40 o más porque son gente que se conocieron en esos años en los años 80 o 90 a raíz de todo el tema de teléfonos y tal y te cuentan las historias de pues yo quedé con este y fuimos a una fiesta en Madrid y nos pusieron música a Eurovisión y se juntaron tres más y es verdad que eso también ahí igual que a lo mejor podemos subrayar esa brecha generacional con la familiaridad que se presentaba en los años 60 70 o más a la hora de ver Eurovisión de manera general en los propios fans se puede ver como hay fans dependiendo de la edad la manera de conocerse y los círculos con los que interactúan son unos en cambio pues los fans que pueden tener 18 o 17 años pues es totalmente diferente la manera de relacionarse puesto y la parte que o la gente porque obviamente pues a lo mejor sería un poco extraño ¿no? uno de 17 con uno de 40 bueno hay de todo en la viña del señor pero sobre todo pues la presencia en redes sociales Facebook bueno Facebook es más de gente de 40 años la verdad yo especialmente bueno bueno yo especialmente tú sabes que yo no uso Facebook yo soy más de Twitter y ahí es por ejemplo ahí donde conoces a gente compartes impresiones y ahí es donde se genera pues también sí y ahí donde se generan esas discontinuidades se puede decir porque al final pues sí hay mucha gente eso lo hablamos lo hablamos con Duque en un congreso la la marca Eurofan o sea ser Eurofan es algo muy heterogéneo ahí puede entrar cualquiera realmente no hay un carnet no hay manera de medirlo hay gente que sigue solamente el festival en el momento del festival hay gente que se interesa semanas antes ahora con el Vidor Fest puede haber como más dilatación en el tiempo porque a lo mejor ya en febrero estás pensando sobre Eurovisión o a lo mejor te interesa más el Vidor Fest que el propio festival de Eurovisión que eso por ejemplo a nivel personal es lo que nos está pasando como también porque le estamos dedicando mucho tiempo a investigador entonces pues eso ya no es solo la familiaridad sino que también dentro de los propios seguidores existen esas diferencias y al final también lo hace lo hace interesante y variado por poner un datillo más interesante a todo lo que han dicho y breve además a mí también me gusta respondiendo a tu pregunta a mí también me gusta llamar a Eurovisión como el universo de Eurovisión porque al igual que España ha dicho que fue a un evento nosotros fuimos a Turín cuando Chanel y nos dimos cuenta de que la ciudad se convierte en otra ciudad cuando esta Eurovisión sucediendo quiere decir con esto que hay una semana de conciertos en la ciudad en una cierta zona que se habilita de conciertos de eventos culturales y que se rellena de muchas diversas formas el año que estuvimos nosotros por ejemplo se rellenó de aspectos culturales aspectos de etnia aspectos de otras músicas tipo drama and bass tipo electrónica etcétera quiero decir con esto que muchas también eran familias muchas eran familias y muchísimos jóvenes adultos era de todo era muy variado y eran 15.000 personas en el espacio que se habitó ese año con esto quiero decir que al final la heterogeneidad que ha comentado mi compañero es muy grande porque se hacen muchísimas cosas es verdad que en España nos queda lejos porque hace años que no ganamos hace años que no organizamos nada y con esto hilo a que este año por ejemplo se organiza Eurovisión Junior y eso es otro gran formato que se desconoce ese formato también está muy dirigido para familias dirigido para niños que es otro tema otro melón como los niños están en un concierto con muchas personas viéndolo pero el evento que se genera a partir de ello en la ciudad es brutal tiene un impacto desde cualquier arista que se pueda medir entonces al final que hay muchas veces que nos centramos solo en un determinado público y en una determinada red social entonces al final hay que conocerlo un poco y sumergirte dentro de ese universo y ver de qué forma convierte a la ciudad de qué forma convierte a las personas y por qué esas personas también se conocieron porque esa hogar tienen a lo mejor cuarenta y pico años por ejemplo que se conocieron cuando hubo un boom quizá en España de Eurovisión ahora con el Benidorm Fest también está resurgiendo otro boom con Chanel Chanel no para de ser nombrada y porque tuvo un éxito entonces al final esa heterogeneidad se ve y se siente y aunque muchas veces quede opacada por cierto sector sí que existe y es una realidad lo que pasa es que hay mucha política y muchos problemas asociados a Eurovisión porque es muy complejo muy grande y un evento de masas entonces no caigamos un poco en el clickbait o en la feignia también porque al final es como todo y ya está no sé si alguien más tiene otra preguntilla otra aportación si no podemos no sé si mis compañeros quieren decir algo más perfecto pues damos por concluida esta sesión muchísimas gracias por apoyarnos esperemos que en otros momentos se puedan hacer incluso otro tipo de actividades este ha sido el primer año que organizamos en la madraza este tipo de actividades y espero que se puedan seguir disfrutando así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos